Pero a lo que nos toca, que diría Daniel Alturrón, pues eso, nunca mejor dicho, y queremos hablar de una asociación preocupada, ocupada en atender sobre todo a mujeres. De hecho, la asociación se llama A Ti, Coma Mujer. La psicóloga es Pino Lorenzo y se ha venido un ratito a hablar con nosotros. ¿Qué tal, Pino? Bienvenida. Buenos días. Nacieron de momento, porque luego se fueron creciendo en el barrio, en el municipio de Telde, hace seis años. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues de entrada el objetivo era atender o apoyar a las mujeres que por alguna situación límite que habían llegado en sus vidas, pues tenían, necesitaban de otras mujeres o del apoyo de otras mujeres para continuar adelante, ¿no? Para no tirar la toalla ante esas muchas situaciones que se puede dar, ¿no? Y surge hace seis años, como bien dices, en el municipio de Telde, pero bueno, ahora se ha extendido a toda la isla y atendemos a mujeres de toda la isla. Una mujer que toma la iniciativa, llama a otras mujeres, ¿quién llama a quién? ¿Cómo llegan hasta este momento con un montón de proyectos que iremos desmenuzando? Bueno, inicialmente la fundadora es Esther Álvarez, la actual trabajadora social de la asociación, una mujer con muchísimas inquietudes que quiso poner en marcha su proyecto o su deseo de una atención integral a las mujeres en Gran Canaria. Y a partir de ahí se vio la necesidad de crear esta asociación, A Ti Mujer, que ya es un hombre tan directo, como decías Kiko, habla de una asociación que queremos evitar a veces todos los trámites burocráticos que a veces las mujeres tienen que realizar antes de llegar a recibir algún tipo de ayuda social, psicológica, jurídica. Entonces en el nombre también estaría esa importancia de lo directo que es la asociación con las mujeres. Ahora mismo tienen en marcha un proyecto que se llama Intervención Psicosocial con Mujeres en Situación de Exclusión Social. ¿En qué consiste? Bueno, pues sería un proyecto que incluye la atención social, psicológica y jurídica para mujeres en exclusión social. Por supuesto, gratuita para las mujeres. Es un proyecto subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria, por Sagulpa, La Caixa y Santander. Inicialmente, cuando hablamos de exclusión social, puede parecer que solo ha dirigido a mujeres que están en una situación económica precaria o social precaria. Pero no, el proyecto está abierto a todas las mujeres que en algún momento se sienten en exclusión por alguna característica. A veces una situación familiar determinada, una situación psicológica, problemas psicológicos, pueden generar esa exclusión, con lo cual no excluimos a nadie. ¿Cómo llegan las mujeres hasta ustedes, hasta a ti mujer? Bueno, por un lado hacemos una difusión bastante importante, sobre todo a través de las redes sociales y a través del WhatsApp, y es una de las importantes maneras en que llegan las mujeres. Ya nos van conociendo, es verdad que ya nos van conociendo. También hacemos programas de radio, venimos a la televisión. Y luego la derivación, que es fundamental. Nos derivan las instituciones como Cáritas, Radio ECA, servicios sociales de ayuntamientos, que a veces ellos no ven o no pueden dar esa atención y entonces nos derivan. Y nos derivan también a veces desde los centros de salud, algún médico o médicos de cabecera que conocen nuestro servicio, nos derivan a las mujeres. Es decir, que la derivación viene de diferentes lados. ¿Hay un perfil de mujer, de usuaria que se repita en A Ti Mujer? Mira, yo como psicóloga y dentro del servicio de atención psicológica, que es el que llevo, te podría decir que en general vienen mujeres de todos los perfiles, con situaciones personales, sociales determinadas o económicas, con niveles de estudios diferentes. Es verdad que habría que decir que quizás hay un aumento, un mayor número de mujeres en situación de desestructura social y económica. Es decir, sin recursos económicos que no pueden ir a otros lugares a buscar esa atención jurídica, psicológica que requieren. Y sí, quizás mujeres con problemáticas de vivienda, problemáticas sociales, económicas, pero por supuesto también vienen mujeres que trabajan con lugares incluso con puestos de responsabilidad. Fíjate, ¿mujeres jóvenes mayoritariamente o no? Tenemos una población más bien tirando alta. A pesar de que luego la asociación hace toda una intervención, el proyecto Vacunate es una intervención en institutos para la prevención de la violencia de género y ahí sí que intervenimos con mujeres jóvenes. Ahora te pregunto por Vacunate, pero antes ya que hablas de personas mayores, tienen ese otro programa, el Confundamento, que es precisamente para hablar, para trabajar de igualdad, entre personas muy mayores o personas más mayores. Exactamente, sí, estaría el proyecto por un lado, Confundamento, que es para personas mayores, y bueno, los hacemos normalmente a través de talleres en los centros de día de personas mayores. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí, sí, sí. ¿Cuestan más que los hombres se apunten? Bueno, es verdad, hasta ahora los que hemos hecho mayoritariamente han sido mujeres, han venido uno o dos hombres, pero mayoritariamente vienen mujeres, ¿verdad? Pareciera como si las mujeres creyeran que estos cursos o talleres están más dirigidos a ellas que hacia ellos, pero realmente están dirigidos a los dos. Es más hacia ellos que hacia ellas, yo creo. Es más, somos nosotros los que tenemos más que aprender. Es verdad. En materia de igualdad y de la perspectiva de género, son los hombres los que necesitamos aprender. ¿Y qué es eso de vacúnate? Y vacúnate, pues a mí me parece precioso el nombre que le pusieron a este proyecto. Todas las vacunas son buenas. Todas las vacunas son buenas, exactamente. Van a prevenir de algo mayor o algo más negativo. Y vacúnate precisamente es para trabajar la igualdad en los institutos, pues con la vacuna, es decir, poniéndose esa vacuna que es la prevención, hablar sobre estos temas de la identidad de género, compartir las experiencias con los jóvenes, con los adolescentes de los institutos, para que en un futuro puedan, en un momento dado, detener una posible situación de violencia de género o un inicio. Pero también es verdad que a nivel global, la propia asociación, a ti mujer, dicen ustedes que es una vacuna. Sí, eso lo ponemos en la página web. Sí, somos una vacuna porque realmente el acercarse a nuestra asociación puede a veces, lógicamente atendemos a mujeres con problemáticas, pero a veces atendemos también a mujeres que están en una situación inicial y con el apoyo y la atención que encuentran en la asociación, pues terminan reforzadas y previendo otras cosas. Muy bonito el nombre, muy concreto, muy directo, a ti mujer, me encanta. Además, también me gustaría decir que es una asociación donde mayoritariamente las que trabajamos somos mujeres, pero por supuesto no está cerrado para nada a mujeres en lo que somos las profesionales, pero también entendemos que nosotros también tenemos las problemáticas con las que queremos trabajar con nuestras usuarias, con nuestra población con la que trabajamos, es decir, nosotros también. Entonces, la relación no es una relación vertical, sino sería una relación más horizontal entre profesionales. Cuando nos tratamos de tú a tú, siempre nos entendemos mejor. Es así. En todos los sectores y en todos los niveles. Pino Lorenzo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Busquen por internet, por redes sociales, la asociación A Ti Mujer de Telde en la isla de Gran Canaria. Hoy hemos querido hablar de ella para toda Canaria. Gracias, Pino. Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Igualmente para todos. Y seguimos hablando de solidaridad.